Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete y deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Hola amigos, soy el Gato con Superhéroe y hoy vamos a jugar a plantas contra zombies. Ayudaré a mis amigos de las plantas a combatir contra esos malvados zombies que quieren invadir el planeta. ¡Vamos a por ellos! ¡Al ataque plantas! ¡A por ellos! ¡Esto está chupado! ¡Esos zombies no tienen ninguna posibilidad de ganar! ¡La victoria es nuestra plantas! ¡Ahora sí! ¡Lo vamos a conseguir! ¡Para, para, 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 para! ¡Vamos plantas! ¡A por ellos! ¡A por ellos! ¡No! ¡想venidos! ¡Sí! 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 ¡Así se hace plantas! ¡Seguir así! ¡Los vamos a destruir a todos! ¡Esos zombies están acabados! ¡Málvamos! ¡No tenéis que structure! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Oh no! ¡Los maldados zombies vienen en oleadas! ¡Vienen a por nosotros! ¡Plantas! ¡Equipo! ¡Juntos! ¡A por ellos! ¡A por ellos! ¡Oe! ¡A por ellos! ¡Oe! ¡Vamos plantas! ¡Oe! ¡Eee! ¡Acaban con ellos! ¡Eee! ¡Oe! ¡Míra ese zombie! ¡Tiene los días montados! ¡Zombie! ¡Estás acabado! ¡No tienes nada que hacer con todas las plantas! ¡Oh no! ¡Viene un aleado de malvados zombies! ¡Vamos plantas! ¡Mejoramos! ¡Esto comienza a por ellos! ¡Ja ja 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 ja! ¡Ja ja 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 ja! ¡Dombies! ¡Estáis sufriendo! ¡Soy vuestra peor pesadilla! ¡Las plantas se acabarán con vosotros! ¡Vamos plantas! ¡Todos juntos! ¡En equipo! ¡A por ellos! ¡Lanzamiento! ¡Lanzamiento! ¡Zombies malvados! ¡Vendidos ya! ¡Vamos a ganar! ¡Esta batalla es nuestra! ¡Plantas! ¡Escuchadme! ¡Preparados! ¡Listos! ¡Disponen! ¡Pero mira ese zombie! ¡Qué feo eres zombie! ¡Qué feo eres! ¡Acabaremos contigo las plantas y los gatitos! ¡Esperemos! ¡Plantas! ¡Escuchadme! ¡Es nuestro momento! ¡Se avisa ahí! ¡Inventadles! ¡Vamos plantas! ¡Vamos plantas! ¡Unos y más cuatro! ¡A por ellos! ¡Hasta el infinito! ¡Y más allá! ¡Vamos! ¡Al ataque! ¡Oh no! ¡Un zombie gigante! ¡Qué miedo tengo! ¡Qué miedo tengo! ¡Dombies malvados! ¡Vendidos ya! ¡Vamos a ganar! ¡Esta batalla es nuestra! ¡La victoria es nuestra! ¡La victoria es nuestra! ¡Esto está chupado! ¡No vamos a perder más plantas! ¡A por ellos! ¡Oé! ¡A por ellos! ¡Oé! ¡Vamos plantas! ¡Oé! ¡Acabar con ellos! ¡Oé! ¡Oé! ¡Míra ese zombie! ¡Tienes los días contados! ¡Zombie! ¡Estás acabado! ¡No tienes nada que hacer con todas las plantas! ¡Oh no! ¡Viene una leana de malvados zombies! ¡Vamos plantas! ¡Preparados! ¡Esto comienza! ¡A por ellos! ¡Vamos! ¡Zombie! ¡Se están sufriendo! ¡Soy vuestra peor pesadilla! ¡Las plantas acabarán con vosotros! ¡Vamos plantas! ¡Todos juntos! ¡En equipo! ¡A por ellos! ¡Lanzamiento! ¡Listos! ¡Zombies malvados! ¡Vendinos ya! ¡Vamos a ganar! ¡Esta batalla es nuestra! ¡Plantas! ¡Escuchadme! ¡Preparados! ¡Listos! ¡Disparen! ¡Pero mira ese zombie! ¡Qué feo eres zombie! ¡Qué feo eres! ¡Acabaremos contigo! ¡Las plantas y los gatitos! ¡Venceremos! ¡Plantas! ¡Escuchadme! ¡Es nuestro momento! ¡Sabéiséis! ¡Viven zombies! ¡Vamos plantas! ¡Vamos plantas! ¡Un último esfuerzo! ¡A por ellos! ¡Hasta el infinito! ¡Y más allá! ¡Vamos! ¡Ataqué! ¡Oh no! ¡Un zombie se lanza! ¡Qué miedo tengo! ¡Qué miedo tengo! ¡Dombies malvados! ¡Vendinos ya! ¡Vamos a ganar! ¡Esta batalla es nuestra! ¡La victoria es nuestra! ¡Esto está chupado! ¡No vamos a pelear más plantas! ¡A por ellos! ¡Oh eh! ¡A por ellos! ¡Oh eh! ¡Vamos plantas! ¡Oh eh! ¡Acabar con ellos! ¡Eh! ¡Oh eh! ¡Míras a zombie! ¡Tiene los días contados! ¡Zombie! ¡Estás acabado! ¡No tienes nada que hacer contra las plantas! ¡Oh no! ¡Viene una libra de malvados zombies! ¡Vamos plantas! ¡Preparados! ¡Esto comienza! ¡A por ellos! ¡Sí! ¡Hemos vencido a los malvados zombies! ¡Las plantas han vencido! ¡Y el planeta vuelve a estar de nuevo salvado! ¡Gracias a las magníficas plantas ya me ayuda! ¡Una vez más los gatitos superhéroes y las plantas hemos devuelto la paz al universo! ¡Si te ha gustado este nuevo capítulo de plantas vs zombies deja tu like a este lindo gatito! ¡Y nos vemos en nuevas batallas de plantas contra zombies! ¡A por ellos! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Deja un like! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!